Hola, antes quiero decirles la razón por la que no he subido videos y tampoco voy a subir videos tan frecuentemente Pues bien, resulta que perdí el cálculo de una variable, ahora estoy a arrastrar Y bien, la historia de como perdí el cálculo es un poquito más interesante de lo que quisiera pero no vine al tema Así que, si quiere alguien leerla, les dejaré en la descripción ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Itachi por qué? Pequeño y tonto hermano, casi me das lastima Mangekyo Sharingan ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué está pasando? No lo entiendo Tengo miedo Tengo miedo No, 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 no. ¿Por qué me muestras esto? Si se preguntan quién ganó el concurso, pues el resultado lo publiqué en Facebook, pero el ganador nunca lo reclamó. ¿Ven por qué deben seguirme en Facebook? Ahora, déjenme, dejaré el video anunciando el ganador en la descripción. Pero al fin, como el ganador, poco después cambió el nombre del video, y otros borraron sus videos, voy a dedicarle el video a tu antihéroe favorito, Vengador, cuyo video también dejaré en la descripción. Procedo a narrar la historia. Vean, la historia narra de cómo un retirado Bruno Díaz, de repente se da cuenta que los fondos de su compañía se dirigen a una especie de organización secreta. La misma que luchó contra un ángel que quería destruir a la humanidad en el pasado. Entonces el Batman se puso re caliente, imagínense, usan su dinero para construir robots gigantes que ni siquiera pueden montar. Entonces Batman se topa con una chica de pelo azul que creo que se llama Rey, la chica traiciona a la organización y les da los códigos a Batman. Batman regresa, ahora como un terrorista, y después de una escena del tercer impacto que la verdad no entendí, probablemente porque no vi Evangelium, como la mayoría de las escenas. ¡La puta madre! Te pasaste de verga 2020. ¡De verga! ¡Abrázame peluche! ¡Ah, gordo! Tienes la Annabelle. En serio, si alguien sabe esa referencia, por favor explíquenme la que yo no vi Evangelium. Bien, ahora sí, Batman decide destruir esa compañía, y un tipo que se parece a Rey mata a Alfred. Ahí, saltándose la escena en la que Batman se supone debe ver el cadáver de Alfred, vemos como luego este tipo luego se enfrenta a Batman y casi lo mata. Pero entonces viene Rey y Batman lo mata con su propia espada. A lo último llegan a la torre, donde los tipos descubren que Rey los traicionó porque se enamoró de Batman. ¡Ay! No puedo creerlo, perderá hasta que suenó eso. Bien, Batman llega, pero tienen un ángel crucificado, Shinji se monta el Eva, el ángel revive, viene Rey con otro Eva. Aparentemente, Batman se sacrifica para evitar el tercer impacto. Como es típico en Batman, le hacen un funeral a Bruno Díaz, pero Batman está vivo, aparentemente. La verdad me gustó el fanfic, pese a que no he visto Evangelium, lo disfruté bastante, se siente como ver un capítulo de algunas series que pasan por la TV. Y tal vez ella no está... ¿Saben? Mientras tuve que grabar, mientras tuve que ver el video, hubo un montón de momentos donde tuve que tomar pausa y tomar un descanso, o no paraba de reírme. Se supone que hay momentos que deben ser serios, pero yo no paraba de reírme, especialmente porque había momentos... Porque esto no es algo que yo habría escrito. Esto es algo que tal vez Carlos Chumbiriza o Max del 999 hubiesen escrito. Tal vez Ghost Lucho hasta el final. Bueno, me recordó a los viejos tiempos. Bueno, termino el video diciendo que tal vez hayan notado que los videos más populares ya no están. Miren, les diré por qué. YouTube me desmonetizó porque no validé el pin de AdSense. Ese pinche papel nunca me llegó. El fin. Son como tres semanas en las que debe llegarme. Y si no me llega, debo pedirlo por tercera vez. Y es otro mes en el que se supone debe llegarme. Y ya, si no me llega en ese tiempo, por fin podré monetizar mi canal usando una fotocopia de mi cédula. O sea, dos meses. Hasta entonces no puedo darme el lujo de perder la poca plata que estaba ganando. Así que los videos con más de 3.290 visitas, o sea, los videos que en teoría todos los suscriptores deben haberse visto, están en no listado. Para poder verlos tendrían que ir a mi blog, a mi Facebook o a mi Dailymotion. Los dejaré en la descripción. Si los buscan y por alguna razón el video que están buscando no está ahí, avísenme para subirlo, por favor. Muchas gracias. Gracias.